El equipo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja llegó hasta el sector conocido como el Tiburón, cerca del intercambiador vial del puerto petrolero. Con una máquina extintora y dos unidades se controla la quema del manto vegetal en esta zona verde. El cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja extiende a la comunidad de evitar realizar quemas no controladas ya que generan daños al medio ambiente y así evitar la propagación del fuego por este sector ambiental del distrito de Barranca Bermeja.